Y para que le pongas mucho queso, quesos persa, aprovechalo en todos tus platillos por su gran fuente de calcio, una gran cantidad de deliciosas proteínas, sin colorantes que afecten su naturaleza, que lo hace un excelente ingrediente en toda ensalada, fabricado exclusivamente para su venta a granel. Que no falte en tu mesa, quesos persa.